Satanás estaba intentando destruir a los judíos antes de que la promesa de Dios de enviar a un salvador pudiera cumplirse, pero fracasó. Fue cuando el imperio romano estaba en la cima que su reloj se quedó sin tiempo, llegando al grandioso momento del cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Sara y a Abraham de que el mundo entero sería bendecido a través de sus descendientes. Jesús, el Mesías, había nacido. Los judíos habían sobrevivido a los atentados de seducción y destrucción de Satanás. Habían sobrevivido al plan A, el plan B, sobrevivieron las persecuciones, las invasiones, el cautiverio y las batallas que llegaron tan solo por el hecho de que ellos eran el pueblo escogido por Dios en un mundo lleno de enemigos satánicos. Había llegado el momento en que la cabeza de la serpiente fuera aplastada como había sido profetizado en Génesis 3. Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente recibiendo en el proceso una herida en el talón. Fue crucificado por los romanos, resucitado de la muerte al tercer día, derrotando al pecado y aplastando a la muerte misma. Él restauró al hombre frente a Dios y reparó la desconexión que había ocurrido cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. En la persona de Jesucristo, el mundo vio a Dios en forma humana, notando su carácter y naturaleza más claramente que nunca antes. Él corrigió los errores que se habían infiltrado en la religión judía y reveló y estableció un nuevo pacto. La llegada de Jesucristo marcó una nueva fase en el plan de Dios, habiendo ya pasado los años del Antiguo Testamento, concentrándose en establecer una relación con los judíos y revelándose a sí mismo al pueblo judío en medio de un mundo plagado de falsos dioses babilónicos. Había llegado el momento en el cual aquellos judíos quienes fueron los primeros cristianos tomaran la responsabilidad de introducir el Dios que ellos conocían al resto del mundo y entrar con la verdad acerca de Dios en el territorio pagano que los rodeaba. Jesús vino a crear y a adiestrar a un grupo de seguidores que llevarían al mundo la buena noticia de la salvación eterna, y les dijo que hicieran discípulos, en otras palabras, que adiestraran a otros seguidores en la misma forma que Él lo hizo con ellos, quienes a su vez harían lo mismo con otros. Y fue así que el mensaje del Evangelio explotó exponencialmente a través de todo el mundo. Aquellos primeros cristianos, guiados por los apóstoles, emprendieron viajes misioneros, llevando las buenas nuevas a los confines de la tierra. Y donde fuera que ellos iban, la gente creía. Cientos de miles de creyentes eran sumados diariamente, y un enorme cambio llegó al mundo impulsado por el cristianismo. El pueblo de Dios estaba activamente ofreciendo luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Hay dos puntos que debemos tomar en cuenta en base a estos acontecimientos. Uno, durante los años del Antiguo Testamento Dios se introdujo a los judíos para que entonces ellos pudieran introducirlo a Él a los gentiles. De modo que nada de lo que Dios nos da es exclusivamente para nosotros. Todo lo que Él nos da es para el beneficio de otros. El segundo punto es algo dirigido particularmente a aquellos quienes Dios ha puesto en posiciones de liderazgo. Debemos notar cuán efectivos son los pequeños grupos para el crecimiento y el sólido discipulado. Si aquellos primeros doce discípulos siguiendo las órdenes de Jesús hubieran hecho doce discípulos cada uno, el resultado sería un total de ciento cuarenta y cuatro discípulos, quienes a su vez al hacer doce discípulos cada uno sumarían un total de mil setecientos veintiocho discípulos, quienes del mismo modo generarían veinte mil setecientos treinta y seis discípulos, los cuales al cada uno hacer doce discípulos agregarían doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y dos discípulos más, quienes al hacer lo mismo sumarían un total de dos millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro discípulos. Así vemos que solamente en cinco etapas hemos ido de doce cristianos a casi tres millones. El pueblo de Dios, así como los ejércitos humanos, trabaja más efectivamente en grupos pequeños.